Y bueno, sabemos que la parte pediátrica de la vacunación pues quedó en su momento, quedó un tanto en pausa y ahora pues se pretende retomar y también que hay muchas personas que aún no se han colocado la segunda dosis de refuerzo. ¿Qué nos puede decir? Sí, bien, en cuanto a la vacunación pediátrica, informarle a todas las madres cuyos niños se le administró la primera dosis de Soberana 02, tuvo la necesidad de parar porque no había una existencia en la provincia, por favor de presentarse por área de salud a los sitios que voy a mencionar ahora para continuar la vacunación con estos niños. Es decir, por el Policlínico Rene Vallejo, presentarse al propio Policlínico, igual que el 13 de marzo en el Policlínico, el tipo 3, la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, que era el sitio de vacunación para estos niños, cierra sus puertas y iniciamos a partir de mañana en el consultorio de homeopatía. Y por el Policlínico Vallejo Oeste, vamos a estar vacunando en la Casa de Combatientes ubicada en José Joaquín Palma y Pedro Soto ubicado en Mabay, en el propio Policlínico. En cuanto a la vacunación de población adulta, iniciamos, es decir, inicia la provincia, tanto el país, la vacunación del segundo refuerzo para la población mayor de 50 años. Esto lo vamos a vacunar en los consultorios médicos de familia. Se va a rotar, va a ser semanal, la población debe de acudir al consultorio, donde el equipo básico de salud está encargado de informar los días que se van a vacunar en dicho consultorio. Igual que los grupos de riesgo, es decir, educación, salud, turismo y otros grupos priorizados, que serían mayores de 19 años en adelante. Ahora tengo una duda, doctora, cuando iniciamos con todo lo de la vacunación, sabíamos que cuando usted acudía a los sitios vacunales, pues había un frasco, se abría y era para una capacidad. Eran 10 personas, si mal no recuerdo. ¿Se mantiene esta misma condición? Sí. Para las personas que no son aleristas al tíoversal, está el frasco de 10 dosis. Ya lo que se le está, la nueva orden que hay para todos los vacunatorios es que llega la persona, la persona no tiene por qué esperar. Se abre el frasco inmediatamente. ¿Y entonces? Y nos estamos comunicando constantemente para ir por aquí, por allá, hasta que completemos el frasco. Pero no se pierde la vacuna. Pero no se pierde, no. Hacemos todo lo imposible porque no se pueden perder las dosis. Ya, bueno, muchísimas gracias. Entonces, puede ser que vayan los padres y las madres a llevar a sus niños a vacunar con esta primera dosis de Soberana 02, ¿verdad? Y en el caso de los adultos mayores de 50 años que les falte el refuerzo, pues también acudan a sus consultorios del médico de la familia para que tengan ese refuerzo tan importante y la salud siga como está hasta ahora en altos niveles de prevención de la COVID-19. Gracias, doctor. Una vez más, a usted le invito a otra pausa. Después estaremos conversando acerca de la legalidad en la creación de las MIPIMES y también de UN.